Y adora a aquel que vive para siempre, adóralo, adóralo en esta mañana, bendito el nombre de Jesús, aleluya, y medite en esta alabanza, gloria en nombre del Señor. Te agradezco, te agradezco. Maravilloso es el Señor. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras, cuando pienso que sin ti, mi sustento ha desestado. Pues no son mi propia fuerza, ni mi forma de actuar, mas con tu poder llega la mañana, Tu palabra sigue igual, borra la tempestad, pues no son mi propia fuerza, ni mi forma de actuar, Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad, Y encontrándome en tus brazos, solo te vuelvo a adorar. Dios, precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero ser tu ofrenda, yo quiero ser tu ofrenda, yo quiero ser tu ofrenda, Maravilloso eres tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero ser tu ofrenda, yo quiero ser tu ofrenda, cuando lo amanezca. Maravilloso eres tu ofrenda, amarte en santidad, amarte en verdad, Yo quiero ser de fiel, aun cuando no amanezca, tu palabra sigue igual. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad. Amarte en verdad, yo quiero ser de fiel, aun cuando no amanezca, tu palabra sigue igual. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda. Vivir en santidad, amarte en verdad, yo quiero ser de fiel, aun cuando no amanezca, tu palabra sigue igual. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad. Amarte en santidad, amarte en santidad, yo quiero ser de fiel, aun cuando no amanezca, tu palabra sigue igual. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser de fiel, aun cuando no amanezca, tu palabra sigue igual. Precioso de Israel, 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 precioso de Israel. Cuando amanezca, tú permanecerás precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Precioso de Israel, precioso de Israel. Precioso de Israel, precioso de Israel. Sobre el Señor seré tu venta, vivir en esta ciudad, amarte en verdad, lo quiero ser de fiel, cuando tu alegría permanecerá. Sobre el Señor seré tu venta, vivir en esta ciudad, amarte en verdad, lo quiero ser de fiel, cuando tu alegría permanecerá. Sobre el Señor seré tu venta, vivir en esta ciudad, amarte en verdad, lo quiero ser de fiel, cuando tu alegría permanecerá. Sobre el Señor seré tu venta, amarte en verdad, lo quiero ser de fiel. Sobre el Señor seré tu venta, amarte en verdad, lo quiero ser de fiel, cuando tu alegría permanecerá. Gracias.